José Te voy a decir un cuento De un amiguito mío Se llamaba José Hito Y era un poquito guapo Y dice así Te dije que tenga cuidado Pero no me hizo tanto Me dijo que él era muy guapo Pero lo estaban buscando Ahora que te están pelando Me huyes a la humanidad No tienes escapatoria Y no saldrá Contenera Te digo que tenga cuidado Yo siempre ando bien preparado Porque José viene virado Con José Contenera Te digo que tenga cuidado A ti te digo que tenga cuidado Si tú lo ves mancate pa'l lado con José Contenera Te digo que tenga cuidado Él hizo un quiso ahí en downtown Y todavía no lo ha mangado ¡Arriba Juto! ¡Ajá! Música Yo le digo a usted Te digo que tenga cuidado Oye que ya José anda preparado Te digo que tenga cuidado Cuidadito, cuidadito que viene Joséito Te digo que tenga cuidado Él sabe que está encamarao Te digo que tenga cuidado Música 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 Gracias por ver el video